Vamos al cantente campeonato relámpago que organiza el Comité Shimana dos mil diecinueve. Este domingo veintiséis de mayo en Avenida El Sol, ciento sesenta y nueve San Juan del Urigancho, Altura, Estación San Carlos. Participan familias, clubes deportivos, carceríos de Sayique, San Felipe, Jaén, Guarmaca, Pomahuaca, Chontalí y otros equipos del Norte. Para bailar presente, el potente sonido, Bongo Music. Ricos platos típicos, bebidas heladitas, juegos de pejos, regalos y muchas sorpresas. Ven con tu equipo y participa del campeonato relámpago. Para el primer puesto, ochocientos soles. Segundo puesto, cuatrocientos soles. Inscripción, doscientos soles. Domingo veintiséis de mayo, los esperamos desde las dos de la tarde en Avenida El Sol, ciento sesenta y nueve San Juan del Urigancho. Ya no quiero recordarte más. Augustician, AT Fashion, promotora Bongo Music Producciones, AFMS, fisioterapia y rehabilitación.